¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, estamos en el campo de tiro probando lo que es el nuevo personaje señores, madre mía, que está chulísimo la verdad es que me encanta y sobre todo, pues bueno, obviamente ya lo he estado probando durante un buen ratuqui para poderles dar la mejor explicación y pues bueno, espero que me puedan entender así de que, para pronto señores, pues de primeras a primeras ya sabemos que, pues bueno tenemos lo que es el arma principal que se llama Zara, tenemos lo que es el rifle semiautomático Arren que pues bueno, hay que recordar que este rifle pertenecía ya sea bien al personaje de Phantom de ahí tenemos lo que es el arma secundaria que es la misma arma A3 salvo que pues bueno, es la misma arma que trae lo que es este Scorch trae lo que es el Bat, el Scanner o bueno, lo que es el sensor adhesivo la misma granada chicos, trae la misma granada rebotadora de lo que es Kestrel y pues bueno, ya lo que habíamos visto anteriormente que sobre lo que eran los Perks muy bien, así de que, pues bueno chicos, de primeras a primeras como podemos ver dice que tiene un daño corporal de 24, alcance de 21, una cadencia de tiro de 7,2 y manejo de 29 el manejo, pues bueno, podríamos decirlo que es así como que el retroceso por así mencionar pero la verdad es de que el arma no tiene mucho retroceso aunque cabe mencionar que las armas aquí en Raw Company no tienen mucho retroceso así de que, pues bueno, las mejoras es que al primero, bueno la verdad es de que de primeras a primeras tiene un cargador normal de 20 balas lo cual está un poquito medio pesadón al principio y pues bueno, tiene lo que es un tiempo de recarga de 2 segundos con 4 o bueno, sí, 2 segundos 4 milésimas por así decirlo de alguna forma y pues bueno, si lo mejoramos, si mejoramos el arma, vale, mejora lo que es el tamaño del cargador primero vamos a comprarlo y pues bueno, ahí como pueden ver señores si compramos lo que es la primera mejora, aumenta el tamaño de cargador de 20 a 30 balas lo cual está súper genial, eso está muy muy bueno y pues bueno, tenemos la segunda mejora que reduce el destello de la retícula lo cual, bueno, yo no entiendo por qué ponen eso ya que a mí en lo personal, pues no te perjudica ya que no es un juego en primera persona por lo tanto, pues bueno, el destello pues creo que no te perjudica en algún sentido, vaya, no y pues bueno, por último tenemos lo que es el alcance de daño y reduce lo que es el impacto pues bueno, resulta señores que pues bueno, lo único bueno de esta arma lo único es que mejora el cargador de 20 a 30 balas eso es lo único bueno porque de ahí en fuera las otras dos ya las he probado lo que es el aumento de alcance de daño obviamente entre más distancia obviamente entre más distancia, pues supuestamente debería de hacer daño, ¿no? pero, o debería de comenzar a hacer daño pero ya sabemos que normalmente los combates son a cortas y medianas distancias así de que, pues bueno, compramos lo que es esta primera compramos, aumentamos lo que es la carga de, bueno, aumentamos la cantidad de balas en el cargador y pues bueno como podemos ver señores, aquí ya saben que en el campo de tiro hay de 10, 20, 30, 40 y hasta 50 metros si mal no me equivoco o no es 10, luego 20, luego sigue ahí el de 30 no, perdón, 40 metros es el más largo aquí vale, tenemos el de 40 metros y la verdad es que el arma está buenísima como pueden ver estamos aquí de 0 a 10 metros y ahí está lo que es el 24 lo de que es 24 de daño de 10, de 0 a 20 metros de 0 a 30 metros ya te causa 17, 19 por ahí así, miren ahí está 19 y de 0 a 40 obviamente también te sigue causando bueno, en este caso eso está medio raro porque primero te causa aquí 17 ah no, sí, perdón lo que es de 0 a 40 metros es de 17 el daño y de 0 a 30, 19 entonces, pues bueno el disparo a la cabeza este sí es impresionante, confis esto sí es impresionante porque disparo a la cabeza te quita 30 de vida disparo a la cabeza señores es impresionante obviamente, obviamente yo sé que hay otras armas que también te quitan lo mismo o hasta más pero estamos hablando de rifles automáticos no semiautomáticos siempre hay que recordar eso entonces, pues bueno como podemos ver chicos ahí está lo que es 30 disparo a la cabeza vale y creo que eso sí no hay ok, vale ahí hay penalización de lo que es de 0 a 30 metros de 30 de 30 daño de la cabeza baja a 24 y hasta 40 metros baja a 22 vale entonces, pues bueno creo que por el momento el arma está muy muy buena a mí me gusta bastante lo que es el arma la verdad no les voy a engañar me gusta bastante lo que es el arma aunque pues bueno digamos que sí es así como que un fastidio nada más empezar la ronda que tengas que empezar con 20 balas la verdad entonces, pues bueno pero de ahí afuera creo que el arma está muy muy buena chicos la verdad entonces, pues bueno ahora, pasemos a lo que es su habilidad y su pasiva sabemos que su habilidad y su pasiva de este personaje pues bueno ya sabemos que según esto si hacemos que la flecha rebote va a causar mucho más daño que si el arma que si la flecha le diera de... ¿cómo se llama? que si la flecha le diera directo ¿y a qué me refiero con todo esto? pues resulta que la flecha digamos tiene un pequeño alcance en el cual pues bueno tiene su detallito ¿no? primeras a primeras chicos vamos con lo primero ¿no? que pues bueno ya sabemos que la flecha al momento de lanzarla en el momento de su trayectoria iba a detectar ya sea bien a cualquier jugador que estuviera cerca de esa trayectoria de la flecha hay una cuestión y es que por ejemplo si tú aplicas lo que es la habilidad y luego de repente nada más quieres agarrar y dispararle así eso es lo que pasa ¿ven? eso es lo que pasa con su flecha al momento de que yo le estaba medio probando pues si era así como que dije ¿qué? ¿what the fuck? ¿qué carajos es eso? eso no está chido obviamente men obviamente eso no está chido entonces pues bueno ya después de haber probado tantas veces lo que era la habilidad del personaje pues bueno agarré y dije ok a ver ¿por qué de repente no tiene más trayectoria? de primeras a primeras chicos pues bueno ya sabemos que si por ejemplo estamos aquí obviamente que estamos aquí lanzamos lo que es la flecha ¿vale? y ahí acaba de detectar precisamente a lo que es la Ronin ¿vale? acaba de detectar a Ronin y nada más son por unos determinados segundos tampoco no es que permanezcan un buen rato que por cierto hay un bug o hay un glitch o no sé cómo se le pueda llamar a eso que al momento de que tú detectas a alguien en este momento bueno obviamente ya dentro de una partida normal y todo ese rollo se mantiene marcado todo el tiempo o sea todo el tiempo se mantiene marcado lo que es el personaje hasta que lo hasta que lo matan o bueno en este caso se mantiene marcado lo que es el del equipo contrario hasta que lo eliminen es como se le quita la marca de dónde está todo el tiempo lo cual bueno siento que lo tienen que arreglar porque si está medio chafa eso pero bueno en fin pasando a lo demás pues bueno ya sabemos que la flecha obviamente este ya sabemos que la flecha ya al momento de pasar lo que es la trayectoria pues marca alguno de los enemigos contrarios siempre y cuando pase por donde está digamos la trayectoria de la flecha obviamente la flecha chicos cuando la flecha queda clavada en el piso no quiere decir que cada vez que vaya a pasar alguien por ahí va a estar marcándolo no 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 obviamente ya nada más lo marca durante va en el vuelo ok obviamente nada más marca durante va volando la flecha una vez que la flecha toca el piso ya no marca absolutamente a nadie por mucho que alguien pase por ahí ya no marca absolutamente a nadie o por lo menos eso es lo que yo he visto ahora ustedes han de decir bueno pero es que tiene muy poca distancia o muy poco alcance pues bueno si se dieron cuenta ahorita que la lancé sale como una digamos como una una guía amarilla la cual pues bueno obviamente esa va a aparecer siempre y cuando nosotros apuntemos y dejemos apretado el gatillo entre más tiempo dejemos apretado el gatillo pues obviamente va a llegar más lejos pero pues también obviamente nada más tiene lo que es un límite no quiere decir que la flecha va a llegar hasta el otro lado del mundo entonces pues bueno yo lo probé directamente para ver cuántas personas o cuántos personajes o enemigos podría marcar estamos hablando aquí que son cuatro en hilera entonces si por ejemplo yo agarro y le dejo apretado vean ahí está la flecha y yo la dejo bueno ahí está la guía perdón y por ejemplo yo la veo aquí yo la veo aquí nada más y de repente por ejemplo si yo agarro y la lanzo aquí donde está ahorita actualmente si yo agarro y la lanzo ahí actualmente pues bueno va a rebotar y al momento de que va a rebotar le va a hacer daño a lo que es la running hay que recordar que primero de primeras a primeras creo que te causa creo que alcancé a ver hace un momento que te causaba perdón 60 de daños con la flecha directa ok o sea la flecha directa causa 60 de daños pero si hacemos que la flecha agarre y rebote en el piso y encima todavía te dé te quita 80 de vida lo cual pues bueno la verdad es que está súper genial sinceramente así de que pues bueno aquí va la prueba señores vale ahí estamos va a rebotar y le va a dar lo que es la flecha a la running la cual bueno se supone que esa debería de ser la intención y vamos a hacer que marque prácticamente a todos vale ahí está y le quita 80 de vida ya nada más para agarrar y rematarlo claro obviamente siempre y cuando le dé la flecha obviamente de acuerdo bien ahora en este tipo de cuestiones confis en este tipo de cuestiones vamos a ver vean ahí está lo que es directo digamos que directa la flecha vale nada más te quita 50 de vida te quita lo que es la mitad de vida si la flecha obviamente es directa y estamos hablando que es igual del mismo rango de acuerdo estamos hablando que es del mismo rango de 0 a 10 de 0 a 20 y entre más lejos pues obviamente menos daño le haces entonces cuál es la cuestión aquí supuestamente la pasiva debería de ser por ejemplo si yo agarro y le lanzo bueno obviamente ya sabemos que la granada tiene un rebote por lo tanto no explota directamente a lo que es el contacto entonces pues bueno obviamente la granada no no digamos no tiene un daño adicional si hacemos que rebote esto de la pasiva de este personaje nada más digamos es exclusivamente nada más de su flecha obviamente si tú traes a lo que es el personaje de Dahlia si tú traes al personaje de Dahlia y te vinculas con lo que es este personaje de Seeker obviamente cuando tú tengas lo que es una una granada y tú arrojes lo que es la granada y logres que esa granada rebote y que al momento de que rebote le dé al otro compañero bueno le dé al enemigo pues obviamente vas a tener mayor daño de acuerdo esto es en cuestión nada más de Dahlia que es quien se puede vincular con las pasivas de todos los personajes entonces si por ejemplo nosotros agarramos y queremos hacer que por ejemplo rebote aquí donde está la Ronin vale ahí está vale rebota y no le damos a nadie muy bien y no le damos a nadie pero pues bueno ahí nos marca también ahí nos marca también lo que es el rebote vale nos marca lo que es el rebote y pues bueno hay que recordar señores hay que recordar que este que obviamente tienes que tener calculada más o menos la distancia de donde quieres tienes que tener calculada la distancia de donde quieres este que caiga la la flecha vaya no o sea por ejemplo si en este caso le doy aquí todo pedorrín no pero pues bueno obviamente si yo agarro y digo bueno ya más o menos lo tengo calculado vale le va a caer ahí ok entonces básicamente chicos pues la verdad es de que siento que está muy bueno y ahorita que me estoy dando cuenta señores ahorita que me estoy dando cuenta o sea vean esto o sea si se dieron cuenta chicos de lo que acaba de pasar agarre compramos lo que es la granada no tiene aumento de daño bueno no sé si obviamente me ha pasado pero sí creo que sí verdad bueno no lo sé ustedes ya me lo dirán aquí en los comentarios si la granada ya se avienta la granada de la Kestrel si la granada de Kestrel al momento de caer aquí vale ya veremos si hace el mismo daño vale o simplemente está aumentando el daño por el simple hecho de hacer que rebote lo que es la granada y que de esa manera va a tener mayor daño vale vean yo que recuerdo eso no pasaba con el de Kestrel o con la granada de Kestrel o bueno no lo sé la verdad es que nunca me he percatado pero bueno en fin lo importante chicos es de que la habilidad de este personaje está buenísima a mí me encanta muchísimo vale ahí estamos marca 3 vale ahí marca lo que son 3 obviamente no le dimos con la flecha no le dimos con lo que es la flecha pues obviamente no le hacemos ningún daño ya nada más sería cuestión de ir practicando e ir modificando lo que es en este caso pues la trayectoria vaya no de saber dónde está el enemigo hacer que rebote y encima de todo pues hacer que le dé a ese mismo personaje así es de que pues bueno chicos no sé qué más les gustaría que probara espero poder subir una partidita más adelante con este nuevo personaje subir una partidita ya obviamente en el nuevo mapa también que ya está disponible también el nuevo mapa así es de que pues bueno señores ya saben me gustaría saber sus opiniones me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este nuevo personaje que la verdad para mí es muy muy importante y pues bueno ya saben con todo respeto para que también si hay alguna otra persona que quiera responderles también lo haga con todo respeto chicos hagamos una buena comunidad de Rock Company y no sean tan cómodos vale así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito que ya saben que mi canal en mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción y hacemos directos normalmente a las 4 de la tarde horario de la Ciudad de México muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.